... Días atrás también tuvimos la posibilidad de sobrevolar la tristemente célebre creciente que afectó a nuestra ciudad, a todo el litoral prácticamente. Queremos agradecer muy especialmente al señor Calabrese por la gentileza de habernos llevado del avión, llevar a la cámara de la CTVR más que nada a recorrer un poco la zona y podemos ver por supuesto en imágenes la magnitud de la crecida en este año 2014. Esta es la zona de Vialidad, ahí estamos viendo la zona de Vialidad Nacional en imágenes, el corte de la Ruta Nacional 14 justamente en el bajo de Vialidad, ese lugar es este momento donde estamos viendo el corte que se produjo en ese bajo de Vialidad en la Ruta Nacional 14, este es el aserradero, ahí podemos ver un poquito más adelante también la estación de servicio Loma Porá y la zona de mejorar el acceso a nuestra ciudad y se puede ver por supuesto a la distancia toda la enorme cantidad de agua que había estos días de la crecida que justamente hoy ya 1 de agosto se está cumpliendo un mes de esta triste creciente que afectó a nuestra ciudad. Esta es la zona del Puente Internacional Santo Tomé-San Borja, ahí se puede ver en imágenes la enorme fuerza del agua, la correntada y toda la zona de Melcovía prácticamente bajo agua, todo el bajo de Melcovía bajo agua, viendo el Puente Internacional Santo Tomé-San Borja, muy cerquita de la cinta asfáltica prácticamente había llegado el agua, muchísima agua en esta crecida del año 2014. Seguimos recorriendo las imágenes, en este caso estamos viniendo hacia el norte, hacia nuestra ciudad, desde el lado del río, ahí podemos ver algunas partes de la crecida que fue muy importante sin dudas, más adelante vamos a ver también cómo el agua entró hasta el barrio Tablada prácticamente por el arroyo que desemboca en el conocido balneario del puerto Torres, muy conocido puerto Torres, bueno ese arroyo que hay ahí que tiene también la zona fue uno de los lugares también muy afectados por la crecida y vemos a lo lejos, vemos la pileta de decantación de la cloaca de nuestra ciudad y más abajo ustedes pueden ver claramente la entrada del agua en el arroyo que decíamos desemboca ahí en el conocido puerto Torres, seguimos avanzando, esta es la zona de puerto Torres precisamente, más adelante un poquito vamos a ver también cómo el agua llegó muy cerca del club social prácticamente, hasta casi uno de los quinchos que está en el club social y acá estamos viendo lo que son la zona de Prefectura Naval Argentina, esta es la zona de la islita, todo el bajo de la islita, el galpón del antiguo ferrocarril, esta es la zona de la islita, todo bajo agua prácticamente, no hay lugar que no haya llegado el agua en esta zona, esto es toda la zona del Itacuá, estamos viendo en imágenes, la zona del Itacuá, el barrio Itacuá más que nada y por supuesto ahí vemos la salita de primeros auxilios, esta es la sala de primeros auxilios del barrio Itacuá que ustedes ven totalmente bajo el agua prácticamente y ahí vemos más adelante también el techo verde, la iglesia San José Obrero de nuestra ciudad. Esta ya es la zona del barrio Sarmiento, ahí se pueden ver también el daño que hizo el agua en la zona del barrio Sarmiento, las casas todas prácticamente bajo el agua en la canchita del Sarmiento. Este es el paso a nivel, la vía del ferrocarril de nuestra ciudad. La verdad que muy triste a veces estas imágenes así desde el aire, ¿no es cierto?, de lo que fue la magnitud más que nada que tuvo esta crecida este año 2014 acá en nuestra ciudad. Otra pasada por nuestra ciudad, ustedes pueden ver la zona del Bajo Picardía, ahí se ve la vía también, todo bajo agua la vía, toda lo que es la ex avenida Alvear bajo agua, los negocios que están ahí, también por supuesto la plazoleta Belgrano que prácticamente no se ve en este momento, todo tapado por agua en esta triste crecida que hubo hace exactamente un mes atrás en nuestra ciudad. La canchita del Sarmiento, sus casas aledañas, esta es exactamente las casas que están al lado de la cancha del Sarmiento que está ahí a escasos metros de plazoleta Belgrano. Acá podemos ver esa línea que ven de árboles, es la vía del ferrocarril que van hacia el norte, hacia el paraje de Atalaya, eso también por supuesto fue todo tapado por el agua. Esta es la zona justamente de la vía del ferrocarril que quedó toda tapada por agua, la franjita que se ve es únicamente donde está el puente negro que quedó solamente sus hierros afuera del agua. El aserradero que está en el Bajo Atalaya, también ya prácticamente casi, casi fue alcanzado por las aguas y por supuesto la ruta provincial 94 que no se ven ni siquiera los guardrails que fueron totalmente tapados por el agua. Nuestro agradecimiento nuevamente a Jorge Calabrese por la gentileza de habernos permitido subir con una cámara de ACTV para poder tener estas imágenes de lo que fue la crecida en este año 2014 acá en nuestra ciudad que llegó prácticamente a los 17 metros 37 centímetros casi y casi, casi fue, pocos centímetros faltaron para que alcanzaran la marca histórica del año 83. Continuando con nuestra recorrida, esto que ustedes ven en imágenes es la zona del Cuay Chico, el puente Cuay Chico más hacia el sur, donde está la represa de la rocera, una importante represa que hay en esa zona entre los Cuay Chico y Cuay Grande. Acá podemos ver cómo el río prácticamente llegó a toda la zona de esta importante represa que hay en esa zona del Cuay Chico y se juntó, toda el agua prácticamente llegó al borde de la ruta en la zona de los Cuays. Prácticamente todos los campos que están en esa zona de los Cuays quedaron bajo agua. El río Uruguay hacia el norte, a lo lejos, la franja del río Uruguay, por supuesto que más agua en los campos que en el río prácticamente en estas crecidas de este año 2014. Esto que ustedes ven acá es la ruta nacional 14 en el Naranjito, donde se había cortado también al lado del Aeroclub, ahí se ve la pista del Aeroclub, que prácticamente casi fue llegada por las aguas. Agradecemos por esta gentileza a Jorge Calabrese por habernos permitido subir con una cámara de ACTV para hacer la recorrida de esta crecida 2014. Entonces, muchas gracias a él y a toda la gente que amablemente nos recibió a bordo de este avión. ¡Gracias! 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 Yo andaba con el alma a flor de grito, con el duende que da el tinto, de noche chamamesera, y estaba por meterme a guitarrero, cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez, Santo Toméña queda en ti toda mi fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!